9 con 48 minutos, ya estamos enlazados con Francisco Liñán Delgadillo que nos tiene el reporte desde la frontera norte de Coahuila, allá en Piedras Negras. Buenas noches, Francisco Liñán. Buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo en la región sureste. Se opienta que esta madrugada, Sergio, cerca de las 2.30 de la mañana, un joven de 29 años murió en un accidente. Él fue identificado como Néstor Rubén, quien conducía un auto compacto sobre la avenida 16 de Septiembre. Al cruzar en Román Cepeda, en el parque llamado como el Puente Rojo, perdió el control de su vehículo y fue y se impactó ya sobre la avenida Pérez Treviño, en un arbotante del municipio. Lamentablemente, el joven que había salido minutos antes de un antro ubicado sobre 16 de Septiembre, perdió el control de su vehículo por la velocidad a la que se desplazaba y porque se encontraba alcoholizado. Al llegar paramédicos al lugar, ya confirmaron que no presentaba signos vitales, por lo que la Fiscalía del Estado tomó conocimiento de este caso lamentable. Un joven de 29 años que tenía dos pequeños hijos de entre 2 y 3 años. Otra información, Sergio, el día de hoy, el gerente de CIMAS, Guillermo Ruiz Guerra, respondió a declaraciones del gobernador de Nuevo León, quien refería que si Nuevo León tenía problemas con el tema de la sequía en Coahuila y en específico en Piedras Negras, refería a Samuel García, las condiciones eran de extrema sequía y una problemática mayor a la de Nuevo León. Hoy sobre este tema habló Guillermo Ruiz Guerra, quien dijo que Piedras Negras es una de las pocas ciudades que tiene agua disponible a las 24 horas del día, los 365 días del año, el 14% solo de municipios de todo el país gozan de este privilegio a pesar de la sequía. Dijo que desde hace meses se han preparado para este tipo de problemática ante la falta de lluvias, con campañas de concientización y también obras permanentes para evitar que haya situaciones complicadas con los más de 62 mil usuarios de este sistema. Dijo que si bien aquí se enfrenta la sequía con situaciones controladas, si acaso hay algún desabasto por fugas en la red, no se presentan ni protestas ni reclamos o el caos como en buena parte de allá del área metropolitana de la capital regia. En otra información, Sergio, el día de hoy el secretario del ayuntamiento, Hermelo Castillón, alertó a la población sobre una serie de chantajes y estafas que personas pretenden hacer hackeando o robando identidades tanto de cuentas de Facebook como de números de WhatsApp. Al menos seis funcionarios del municipio, entre ellos el director de Fomento de Desarrollo Económico, René Ramírez, también el de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Alfredo Lucero, Montemayor, así como el director de Obras Públicas, su director de Obras Públicas, el arquitecto Bujanda, fueron víctimas de este robo a través de algún hacker de aquí de la localidad. Una vez que les cuateaban sus números o cuentas de Facebook o se apoderaban de ellas, los maleantes comenzaban a pedir dinero prestado a todos sus contactos. Algunos pedían cifras de hasta 40 mil pesos. Ante esto, los funcionarios alertaron a sus diferentes familiares y también a los compañeros del municipio de Piedras Negras y la autoridad hizo lo conducente presentando la denuncia ante la Fiscalía del Estado. Ya también empresarios han sido víctimas aquí en Piedras Negras de este tipo de delitos. Que se espera ya actúe la policía cibernética y ponga freno a estos delincuentes. Es mi reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Nos saludamos el próximo lunes. Ten un buen fin de semana. Igualmente, un buen fin de semana.